Este colorido y alegre ensayo se realiza previo al desfile de este próximo 14 de septiembre en marco a las festividades del mes patrio, donde participan 50 parejas. Todos ellos son estudiantes del Instituto Miguel Bonilla del Distrito 4 de Managua. Aquí van a ver esta juventud que con mucho entusiasmo, bajo la dirección y coreografía de Denis Daniel Sánchez, han preparado esta hermosa coreografía que es sorprendente, alegre, vistosa, muy espectacular y que estoy seguro que va a ser del agrado de todas las personas que vean este baile. Y que una vez más quede marcado que la promoción del arte y la cultura, el respeto a la conservación de nuestras tradiciones es prioridad del gobierno y del Ministerio de Educación para que la juventud se empodere de nuestra costumbre, de nuestra tradición, aprendan a amar lo suyo y amar a Nicaragua. Con este derroche cultural, desde hace tres meses, todos los participantes se han preparado para brindar una presentación digna en honor a nuestras fiestas patrias. La esperada pieza cultural este año es posible gracias al trabajo del profesor Denis Sánchez y el maestro Ronald Abud Vivas. Pues me siento muy feliz y le doy muchas gracias a nuestro buen gobierno de reconciliación, al presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por permitirnos este gran espacio, la verdad, cultural, porque así nosotros mostramos nuestra destreza, habilidades y a algunos jóvenes nos gusta la danza, algunos no tienen tiempo para salir a conocer cada una de nuestras regiones y así nosotros conocemos un poco más nuestro espacio cultural. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.